Representante, aquí estamos hablando de la violencia en Bogotá. Yo creo que las generalizaciones no le hacen bien. Yo tampoco, como Vicky, tampoco soy pudiente. Voy a los barrios de Bogotá y la gente está mamada de la violencia. Y por supuesto que el corazón de la violencia y de la delincuencia, de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de esas bandas criminales, es el narcotráfico, que utilizan a los jóvenes. Pero es criminal utilizar a los jóvenes con réditos políticos. No tiene ninguna justificación coger bombas para quemar policías. No tiene ninguna justificación que las primeras líneas, como lo hicieron, estuvieran en los barrios tratando de que los comerciantes les dieran plata. Eso lo hicieron, secuestraron gente, les cobraban para salir de un barrio a otro. Es criminal, es criminal también que un candidato a la alcaldía, así les duela, el señor Gustavo Bolívar haya recogido dinero para poder financiar las primeras líneas. Esas primeras líneas que destrozaron la ciudad, que afectaron ciudadanos de carne y hueso del estrato 1, 2 y 3. Ningunas élites que tampoco que tendría justificación. Y usted tiene una investidura de responsabilidad institucional. Aquí ningún congresista de Colombia puede llamar a reivindicar que estén utilizando el uso de las bombas incendiarias para amedrentar. Porque es lo mismo que hicieron los paramilitares en su época. Y es lo mismo que están haciendo los de las bandas criminales para que apoyen candidatos en las diferentes regiones. En Bogotá no les va a consumir. Debe ser, debemos condenar todo lo que sea violento. Lo de ayer no son ningunos jóvenes de un estallido social. Eran jóvenes de la primera línea, financiados por las FARC, que tiraron piedras. Una piedra, usted puede decir, no pasa nada con una piedra, no, matan personas. El cablecito que le pusieron al joven en la localidad de Kennedy, que mató a un ingeniero. El cablecito que le pusieron al joven en la localidad de Kennedy,